El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo cebía. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y creyó en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy, bueno, hace unos cuatro días, hemos empezado un nuevo itinerario en nuestra vida de fe, nuestra espiritualidad, la cuaresma. Y quisiera comentarles y invitarles a entrar en el espíritu que nos ha pedido el Papa Francisco. El año que viene, celebraremos el jubileo, el año santo, dos mil veinticinco. Y el Papa ha proclamado este año el año de la oración, donde todos nosotros vamos a prepararnos para celebrar el jubileo. Y la cuaresma es ese momento de empezar este examen de conciencia de nuestra vida, de las cosas que hemos hecho, hemos dicho, que nos ha alejado de Dios y de nuestros hermanos. Ese es el espíritu que debemos entrar en la cuaresma. Desde la oración, no olvidando esto, el Papa proclama el año de la oración para motivarnos a tener, o mejor diciendo, a dar más espacio al Señor en nuestra vida. En el corre, corre del día, en las correrías del día, en las preocupaciones y qué haceres, dedicar un tiempo más para estar con Él. Para que podamos celebrar esta fiesta del jubileo con alegría y entendiendo lo que ha dicho la santa palabra, conviértanse y creen la buena noticia. Otro aspecto muy interesante que podemos considerar para esta cuaresma es especialmente el ayuno. Muchas veces nosotros hasta hacemos ayuno a abstinencia de comida, de ciertas cosas. Por ejemplo, muchos suelen hacer, bueno, en esa cuaresma no como chocolate, pero no es que comemos chocolate todos los días. O no bebo Coca-Cola, pero capaz que no bebemos Coca-Cola todos los días. Pero les invito a hacer un ayuno de los sentidos, que nos ayuda bien a purificarnos. El ayuno de la mirada, de los ojos, purificar lo que miramos. Recordando que los ojos son las ventanas del alma, de nuestro interior. Filtra todo hacia nuestro interior. Entonces les invito a esto, en esa cuaresma, ir purificando los sentidos, las miradas, la visión. Luego, el oído, el ayuno de ese sentido. Como es bueno también purificar lo que escuchamos, los ruidos, o lo que oímos, mejor diciendo. Escuchar, que es diferente de oír. Entonces purificando esto. Cuando uno llega con un comentario que es mal del otro, bueno, estoy en la cuaresma, me ayuno de los sentidos. No voy, voy a hacer abstinencia, no voy a oír, no voy a escuchar. Lo mismo pasa cuando uno quiere tranquilidad, no va a prender un radio, una radio o un parlante para que esté ahí. Entonces hagamos esa experiencia de purificar nuestro sentido. Luego, uno de los sentidos más importantes es del habla, ¿no? Purificar también esto, de tener prudencia en lo que vamos a hablar, hacia el otro. Y tener en cuenta que nuestra boca, como dicen los salmos, muchos de los salmos, es para alabar a Dios. Entonces consideremos esto, capaz que en esta semana vamos dedicándonos, un poco mortificándonos en el ayuno de los sentidos. Esta semana nos tomamos, hacemos el ayuno de la mirada, de la escucha la semana que viene, del habla, de las acciones. Entonces, y ahí vamos purificando nuestro sentido para que podamos alabar a Dios y hacer ese proceso, este camino de conversión bonito, siguiendo los pasos de Jesús. Y la tercera cosa, el Evangelio, que es clásico de este primer domingo, que habla de las tentaciones del Señor. Y creo que una imagen muy bonita para nosotros, y también como una tarea de casa, entremos verdaderamente en este desierto. Dejemos todo, todas las cosas que muchas veces nos preocupan, que nos inquietan, y vamos para el desierto con el Señor. Vamos ahí, pero vayamos y seamos probados, pero con Él, con Su presencia, no solo por nuestra fuerza. Y ahí cito una frase interesante de San Agustín. San Agustín, hablando sobre la conversión, dice, cuando el hombre quiere ser probado por sí mismo, siempre pierde, o sea, siempre cae. Pero cuando va al desierto con el Señor, el Señor lo ayuda y lo fortalece. Entonces, queridos hermanos, en este camino que hemos empezado, en preparación de la fiesta de la Pascua, hagamos también esa experiencia de entrar en sintonía con toda la iglesia en este año de la oración, dedicar más tiempo a estar con el Señor, a escucharlo, a dialogar con Él. Que el Señor Jesucristo nos ayude en estas cinco semanas que vamos a vivir de cuaresma, hacer este camino de conversión para que tengamos vida, vida plena en Él. Gracias, Señor. Amén.